Desde la Administración Municipal de Panqueva hacemos la cordial invitación a toda la colectividad para sumarse a la celebración del mes de la niñez, donde hacemos el llamado a todos los representantes para que acudan con los niños y se sumen a esta hermosa labor. Y así como nuestros antepasados, nuestros abuelos, han manejado la cultura para que el municipio de Panqueva crezca, sigamos en ese proceso, seguir que nuestros niños participen en cada una de sus actividades culturales, ya sea música, danza, teatro, todo lo que se ve con artes, que vea ser con artes. Entonces los invitamos a que participen de esta forma, de todas las actividades desde la Administración Municipal que tiene a bien para que participen. Todos los niños con sus representantes vamos a formar parte de este gran evento, hermoso evento, por y para el municipio de Panqueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!